Ilustrando el piso con esos prohibidos Saludos para Josi Ayana, Ayana Yo no conocía esos pasos prohibidos ¡Oye! ¡Qué rica el cuna! ¿Estás volando? ¡Qué rica el cuna! ¡Oye! ¡Abre tus ojos! ¡Mira y arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tiene Navidad! ¡Abre tus ojos! ¡Mira y arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tiene Navidad!